A Cianzas Llegué una tarde Fui a visitar un ranchito Una señora ya grande Me dijo espere un ratito Si gusta un vasito de agua Llamero, llegan mis hijos ¡Fuerta se vinieron! El payaso al lado derecho El terrorista al lado izquierdo ¡Mira nomás! ¡Qué carrero! ¡No, no, no! 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 Los importantes Ganaron con tres caballos Casi un millón en los trajes Con la chiva y el pescado El conejo y una mora A la cuadra de bañuelos Lo muy fácil es mejorar No tienen tanto dinero Me platico la señora Y con golpes Ni otras cosas A un caballo haces correr El carácter y los gustos Les tienes que conocer ¡Gracias!